Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera Mi hermano, soy el que nace y el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar las nubes